Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres, lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Fulén de Lavar. Las mujeres contamos. Contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política. De lo público. Y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? ¿Cuántas médicas han estado al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México desde su fundación en 1929? La respuesta es ninguna. Y es que los liderazgos de mujeres en la medicina son notables, pero muy recientes. Hace tan solo nueve años, en 2012, la doctora Mercedes Juan López fue la primera secretaria de salud en México. Y hasta 2019, la médica radióloga Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño rompió el techo de cristal al ser designada como la primera directora del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, que tiene 116 años de historia. Además, la médica María del Sol García Ortegón fue la primera mexicana en realizar un trasplante de corazón en el cercano año 2017. ¿Qué nos dicen estos datos respecto a la inequidad de género en la medicina? Si tomamos en cuenta que la primera médica cirujana mexicana fue Matilde Petra Montoya Lafragua, quien se recibió en 1887. Durante más de 120 años, los puestos médicos de alto liderazgo fueron ocupados exclusivamente por hombres. Por eso hoy, las mujeres contamos acerca de la evidente inequidad de género en la medicina. En la cuenta de los días, desde hace ya varias décadas, existe una tendencia creciente en todo el mundo de ingreso de las mujeres a las facultades de medicina y a la profesión médica. Ante esta realidad, en octubre de 2018, la Asociación Médica Mundial presentó la Declaración sobre Igualdad de Género en la Medicina, en la que insta al estímulo y realización de las mujeres en puestos a nivel académico, directivo y de gestión. Adicionalmente, se pronuncia a favor de la igualdad de salarios y oportunidades de empleo, así como de la eliminación de barreras que afecta negativamente el avance de las doctoras. En el programa de esta noche, abordaremos el tema inequidad de género en la medicina. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, buenas noches. Mi nombre es Nora Ibarra Araujo. Soy licenciada en Medicina por la UNAM, candidata maestra en Epidemiología por la UNAM y especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas por la UAMEX. Fui profesora adjunta del curso de Promoción de la Salud en la UNAM. También fui coordinadora y facilitadora en la formación de promotoras en salud en áreas rurales por parte del Colectivo de Salud Independiente que significan las sanadoras en náhuatl. Soy temazcaltiani del temazcal mayahuel. Esto quiere decir que soy guardiana de un temazcal y mayahuel significa las esencias femeninas del maguey en lengua náhuatl. Actualmente soy profesora de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de México y pertenezco a la Red de Investigación y Colaboración en Estudios Interculturales, a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y a la Red de Mujeres Indígenas para Prevenir la Violencia de Género en el Estado de México. Nora, bienvenida. Muchas gracias por estar en Las Mujeres Contamos. Gracias. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas y, en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Dejamos juntas y juntos la Red de Ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social. Y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos nos convoca el tema inequidad de género en la medicina. Nuestra invitada es Nora Ibarra Araujo, especialista en género, violencia y políticas públicas y profesora de tiempo completo en la División Salud Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México. Nora, ¿hay inequidad de género en la práctica de la medicina? Sí, siempre ha habido, siempre ha ocurrido, pero yo creo que unas dos décadas a la fecha se empezó a visibilizar, empezaron también los estudios, no nada más a nivel nacional, sino internacional. Como bien dicen algunas compañeras, esta situación de inequidad de género era nada más comentarios en Radiopasillo, al menos en la Facultad de Medicina de la UNAM, hasta que la maestra Luz María Moreno Tetlacuilo y varias compañeras colaboramos en una investigación para visibilizar, pero ya de forma pues académica, la situación de inequidad en la práctica médica de la medicina. ¿cómo es que se manifiesta la inequidad de género dentro de la medicina? Hay diferentes como contextos, podemos pensar desde el contexto académico a nivel de pregrado, desde el contexto de posgrados académicos, pero también en la situación laboral, entonces podemos tener como diferentes contextos y esta inequidad se va a manifestar por una serie de creencias de este sistema patriarcal arraigado en hombres y mujeres, porque finalmente pues nuestras estudiantes y hombres y mujeres vienen de las familias. Esto se va a ser evidente ya en las escuelas y podemos ver situaciones de acoso o hostigamiento sexual, discriminación, sexismo. En la investigación que hicimos con la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo, los maestros señalan tú para qué estudias, mejor quédate en tu casa a cuidar a tus hijos, entonces los mismos docentes siguen viendo como a la mujer en el hogar, nada más en la situación de quedarse en el hogar, acceso al poder político, hay pocas mujeres en mandos superiores, la brecha salarial y también lo podemos ver en las situaciones académicas, los privilegios, se les da a veces más a algunos compañeros hombres y también tienen que ver los contextos laborales. Si también hay un arraigo político muy fuerte en estos contextos laborales y muy patriarcal, pues también se les da más privilegios a los compañeros hombres de que pueden llegar tarde o que pueden incluso irse más temprano porque también tienen otro trabajo. Además, los hombres pues no tienen hora de lactancia materna, entonces ellos no solicitan esta hora, pero si una mujer docente solicita la hora de lactancia, pues como que a veces se le ve mal, no se justifica por qué tenga que faltar. Se van creando una serie de brechas laborales y de inequidad e injusticias dentro del área laboral médica. En el área también de estudiantes, en la investigación que hicimos, se apreciaba que conforme va avanzando los años de primero, segundo, tercero, cuarto año, cuando entran a las áreas clínicas, va aumentando los tipos de violencia de género hacia las mujeres. Es decir, que aún antes de llegar propiamente al ámbito de la práctica profesional, en lo que sería la formación de nuestras estudiantes, las mujeres ya enfrentan actos discriminatorios, Nora. Así es. Incluso lo que apreciamos cuando se hizo la investigación, lo que hay más hacia las mujeres es el acoso y el hostigamiento sexual. Luego vendría la violencia psicológica, estos de sexismo, que van marcando, por ejemplo, ¿quién entra a cirugía? Entra a ver tú, hombre, porque tú vas a ser cirujano y tú me vas a ayudar. En esta situación se le da como esa idea de que el hombre es el que va a mantener en un futuro a su familia. Es un prejuicio, nos basamos en una serie de prejuicios y entonces a la mujer, aunque sepa más anatomía, se hace a un lado. O bueno, tú entras o haces este trabajo más sencillo porque no es necesario. O incluso había comentarios de algunos alumnos de pregrado que señalaban pues casi casi que el maestro le da la respuesta a las mujeres e incluso las mismas mujeres alumnas luego no aprecian esta violencia también conocida como micromachismos, me acuerdo también de un caso de una entrevista de una joven que decía pues no, no nos insulta al residente, nos dice a ver basurita, ¿no? Basurita, pero no, no nos dice de manera grosera, nos dice con cariñito. Entonces ellas no aprecian que es un tipo de violencia, Bonino lo denomina micromachismo, no te golpea y hasta te hace sentir como observada y querida, ¿no? En esta situación, pero sí, sí, esta situación viene desde pregrado. ¿La distribución y frecuencia de estos actos discriminatorios varían de una especialidad a otra? Sí, al menos la revisión de estudios hasta desde la selección de la especialidad llaman la atención por ejemplo que los hombres seleccionan más o son más seleccionados también en las áreas de ortopedia, las que creemos como especialidades donde la fuerza física va a ser como la principal para ejercer este tipo de especialidad y dermatología o ophthalmología son como para las mujeres y también son más seleccionadas y ginecología y pediatría son como características que son especialidades más para mujeres. Hay un estudio que hizo un compañero de Argentina muy interesante, él apreció que incluso hay una feminización de la matrícula pero desde la selección de plazas para especialidad y un 70% son mujeres quienes solicitan plazas y un 30% hombres entonces tú esperaría o uno esperaría por lógica que este fuera ponderado entonces selecciona a las mejores 70% mujeres y a los mejores 30% hombres que están solicitando plazas pues resulta que no cambia ahí todos los criterios se vuelven subjetivos y finalmente queda un 70% de hombres quienes llegan a las plazas médicas y un 30% de mujeres también que pueden acceder a alguna plaza de especialidad un estudio muy interesante Nora quienes ejercen discriminación hacia las médicas y desde luego también incluyamos en este grupo si te parece a las estudiantes de medicina esta violencia viene de parte de sus pares varones de las y los pacientes de las y los profesores de las propias instituciones es una cadena es un continuo puede ser que se ejerza principalmente por el docente o incluso la docente encontramos en menor cantidad que las mujeres docentes también sobre todo en cirugía pueden ejercer violencia de género hacia las alumnas o alumnos y también los varones los varones o los hombres docentes van a ejercer como habíamos señalado acoso y hostigamiento sexual grabamos algunas cápsulas de radio que me acuerdo son de acoso y hostigamiento donde el docente saluda a las alumnas pero la saluda dándoles un besito pero buscando la boca o saludándolas y pasa a sus manos por detrás del cuerpo de las alumnas y las alumnas intentando zafarse del docente o también otros testimonios que nos dieron las jóvenes fue que estando en cirugía les hacen preguntas como por ejemplo ¿tú eres virgen? ¿no? y todos esperando la respuesta ¿no? y la alumna le contesta pues para estar en cirugía no es necesario ser o no virgen entonces si hay una serie de acoso y hostigamiento sexual desde el área de pregrado luego también las enfermeras sobre todo es una situación más administrativa o incluso en el aspecto laboral si tú le solicitas hasta la enfermera que te ayude con el cómodo o a colocar una sonda nasogástrica se tardan un poco más que si fuera un médico no te llevan el material completo me acuerdo también en las partes administrativas ¿no? estando en servicio social sobre todo la mujer médica que viene de ciudad es todavía más discriminada porque creen que uno va a quitar las plazas ¿no? y decían es que estas mujeres nos vienen a quitar las plazas pero no es así ¿no? sino son las plazas que se dan pero si sufren discriminación las mujeres estando en plazas ¿no? y además en otros contextos y también no se nos prepara para estar en otros contextos si hay contextos con mayor violencia también es más factible que el pasante o la médica sufra más violencia de género que si los contextos son más citadinos y con menos violencia o menos los niveles de patriarcado están un poquito más bajos ¿cuáles son las consecuencias físicas y emocionales de enfrentar discriminación laboral y violencia? en algunos casos me han comentado va a ser depresión pero además esta depresión la pasan ellas solas a veces uno nada más ve como triste a la compañera y resulta que están siendo violentadas institucionalmente también hay mucho síndrome burnout el síndrome del quemado donde se le da más trabajo de lo que debe de ser incluso se le da horas laborales no se le dan prestaciones se le van quitando prestaciones las médicas están súper cansadas además tienen que llegar a hacer una jornada laboral en su casa o en su hogar si son madres de familia o son cuidadoras de sus padres también esta situación ya después platicas con ellas pero ya que pasaron la depresión oye fíjate que no te había visto y te comentan no es que estuve pues muy depresiva porque la verdad nadie me hablaba en la escuela yo no sabía o en el área laboral yo no sabía qué estaba pasando después me exigían más trabajo del que debería de ser salía ya muy tarde no veía a mis hijos se enojó a mi esposo o pasamos por un periodo también además del burnout de separación con la pareja y a veces salen solas de veras a pesar de esta situación se recuperan y pocas acuden a redes también es un desconocimiento de nuestros derechos de nuestros derechos laborales y entonces no se solicita tampoco ayuda a nivel jurídico ¿cuáles son los derechos laborales que las médicas deben conocer para poder enfrentar esta situación de discriminación y de violencia laboral Nora? tendríamos que conocer nuestro reglamento de trabajo ese es una el horario de trabajo y las funciones las funciones que yo debo de llevar porque entonces si yo no conozco mis funciones voy a acceder a todo lo que se me solicite aun cuando no sea mi función entonces también conocer nuestras funciones la otra si hay un sindicato pues estar sindicalizados o no en este caso sindicalizadas otra situación es que están los derechos de los médicos y las médicas y uno de los derechos es que debemos de contar con capacitación que se respete nuestra jornada laboral debemos contar con insumos o sea por eso muchos médicos hombres y mujeres son muy atacados a veces por el paciente y con justificada razón de que no está la medicina pero esto ya le corresponde al área administrativa entonces un derecho de las médicas y médicos es que también debemos de contar con el material necesario pues para ejercer nuestra profesión con nuestras horas de descanso si hay un desconocimiento de estos derechos entonces el jefe o jefa puede darnos indicaciones que tampoco nos corresponden entonces cuál es mi función dependiendo en el área que yo me encuentre y yo justificar pues yo no realicé esta labor porque a mí no me corresponde por decir injustificadamente te quedas hacer el llenado de hojas de otro compañero o de otra compañera o de un informe a lo mejor como ayuda alguna vez lo puedo hacer pero aclarar que a lo mejor no es mi función y que yo estoy ayudando en ese momento y que también tiene que ver con la falta de personal también todas estas situaciones que son estructurales no es solamente un tema de cultura laboral hay también condiciones de trabajo que lo propician exactamente hay un esquema muy bonito de las determinantes sociales y en este esquema señalan un eje que está atravesado por el poder y en ese eje es género es la clase social es el territorio y me falta una y el grupo de edad el grupo etario no nada más las determinantes sociales no nada más ven la situación como laboral sino hay una situación estructural cultural y luego ya muy propia biológica de las personas para encontrar una iniquidad en esta situación en este caso sería de salud porque como bien dices finalmente si esto continúa acabamos con una manifestación del síndrome del quemado el burnout o con depresión o dices renuncio ya no soporto porque además es muy interesante como todo este poder de inequidad se engrana que es parte del patriarcado como yo te digo hay que maltratarla porque es una situación laboral de que el maltrato y que además lo vemos justificado entonces también tú ves que falta una situación de diálogo al interior de las instituciones de todas las instituciones por mantener esta estructura jerárquica el patriarcado se caracteriza por el poder por mantener privilegios y por mantener prestigio entonces nadie quiere perder su poder ni nadie quiere perder su prestigio ni su poder ni privilegios en esta situación de mantener esto pues se transgreden una serie de derechos laborales y el desconocimiento por parte de nosotros como trabajadoras ¿no? y trabajadores accedemos a veces a muchas situaciones laborales que no nos corresponden realizar Nora nos decías al inicio de esta entrevista que quienes forman parte del gremio médico no siempre reconocen las condiciones de inequidad y de violencia bajo las cuales se trabaja por estar naturalizadas en este sentido aunque lo has mencionado de nueva cuenta podrías resumir cuáles son las acciones los comportamientos y las actitudes discriminatorias para que empecemos a hacer este trabajo de visibilización y de entender que eso ni es natural ni es normal ni tenemos por qué aceptarlo pues una sería el sexismo el sexismo es dar tareas pensando en el género o en esta situación el sexo del profesional también vemos muchas veces los mandos superiores o intermedios no están capacitados ni sensibilizados con la perspectiva de género aun cuando puedan tener su etiqueta o su estrellita de que la institución tiene su perspectiva de género no han llevado esta capacitación entonces pueden caer en prácticas como el sexismo donde se asignan tareas supuestamente de acuerdo a su género como es mujer no va a realizar actividades quirúrgicas porque esos le corresponden al hombre entonces bueno mejor que se quede a llenar los formatos mensuales o trimestrales porque eso es más sencillito y más tranquilo el hostigamiento sexual ese es otro acto hacia las mujeres hostigamiento a diferencia del acoso sexual el hostigamiento sexual es ejercido de un superior o superiora pero generalmente más superior hacia las mujeres que elaboran en este caso las médicas hay una estructura de poder y el acoso sexual es entre pares entre compañeros entonces de médico a médica que insisten cuando sales y a qué horas te veo y por qué no accedes a que pues seamos parejas y a lo mejor la médica no quiere acceder si es entre compañeros pues se denomina acoso sexual si es algún jefe entonces se denomina hostigamiento sexual y también está hacia más hacia los hombres la homofobia ¿no? médicos hombres en este caso van a ser muy criticados porque no se rigen bajo el esquema de la masculinidad hegemónica que es esta masculinidad que no acepta nada de de feminización que acepta como única emoción la violencia pero que se muestre cariñoso tierno sale fuera de la situación de masculinidad hegemónica y en pocos casos pero también la violencia física aunque esta es más ejercida entre hombres entre las mujeres sería el sexismo el hostigamiento sexual y el acoso sexual y también los micromachismos que entrarían dentro del ámbito de la violencia psicológica y estos micromachismos como te señalaba hay ejemplos como si están festejando el día de reyes por ejemplo los hombres van a llegar y todos se van a sentar ¿por qué? porque van a esperar porque eso lo aprendimos desde casa que las que se encargan de servir la rosca de reyes el chocolatito que alguien llevó y que seguramente lo hizo una mujer a los hombres y es en automático también las mujeres se levantan porque creen que esa es su tarea ¿no? así dentro del área laboral y se levantan y sirven a los compañeros hombres e incluso si una mujer no apoya a las otras mujeres que están sirviendo las mujeres médicas se molestan entonces volvemos dicen a repetir los patrones que aprendimos en casa en el ámbito laboral o una de dos también apreciamos masculinización del comportamiento de las mujeres médicas por ejemplo en ginecología que también lo apreció Roberto Castro ¿no? en su investigación de la violencia gineco-obstétrica si el hombre maltrata a la mujer que está parturienta entonces eso lo está aprendiendo la residente mujer y también cree que debe de maltratar a la mujer parturienta y se vuelve a comportar ¿no? de la misma manera entonces también pensamos que hay asignaturas que forzosamente deberían de llevar la perspectiva de género y una debería ser ginecología y obstetricia en este punto es muy interesante y quisiera señalar Nora si me lo permites que hay un ejercicio del poder de las médicas los médicos hacia las y los pacientes prácticamente nos colocan en una situación de inferioridad nosotras nosotros no sabemos de eso y por lo tanto tenemos que respetar al pie de la letra lo que señalan las y los médicos no podemos cuestionar no podemos muchas veces preguntar y somos objeto entonces también de violencia si tienes razón hay otras investigaciones de otras compañeras que es muy interesantes que realizaron ellas apreciaron que incluso como mujeres médicas profesionales médicas asumimos que quien debe de cuidar la salud pues es otra mujer entonces si va un papá hombre a solicitar información sobre la salud de su hijo la mujer médica a veces dice y donde está la mamá entonces solicita a fuerza la presencia de la mamá ahí ves que la profesional médica pues no tuvo una formación con perspectiva de género entonces si la pareja intenta involucrar al papá para que también se haga cargo del cuidado de la salud de los hijos pues ya no le ayudó la profesional médica digo estos son casos que hemos apreciado otra situación que también vemos es que la manera en cómo se dirigen médicas y médicos a personas por ejemplo es que tiene una profesión entonces mi vocabulario y la manera de explicarle al paciente o a la paciente va a ser diferente si yo veo que la paciente es campesino o es obrero o es ama de casa también mi manera de comportarme va a ser diferente entonces la perspectiva de género hace que visibilicemos todas estas situaciones de discriminación y tratar de evitarlas en este punto te preguntaría cuando las estudiantes de medicina cuando las médicas reconocen la existencia de inequidad y de violencia laboral cómo reaccionan ante tales hechos yo tengo ahorita más experiencia en la situación de el área académica cuando por ejemplo llevan la materia de género y salud entonces ellas empiezan a conocer sus derechos y se van dando cuenta que deben hacer la denuncia cuando se hace la denuncia empiezan a hacer la denuncia pero esto también nos ocurría un poco en la UNAM de que también te vas tropezando otra vez a nivel estructural con las secretarias las compañeras de trabajo de secretarias ¿por qué? porque si es un caso de hostigamiento sexual donde se está acusando al docente de esta situación de hostigamiento pues va a ser así como que pues es la palabra del gran docente contra la de este alumno o esta alumna que es casi casi considerada como XX desconocida y entonces ahí es donde se empieza a detener si ya se armaron de valor le comentaron a sus compañeros y ya van en una bolita a hacer la denuncia incluso a la misma universidad y entonces se topan con la secretaria que dicen no pues quien sabe si te hagan caso porque pues él es un gran académico ilustre muy renombrado pilar y fundador de aquí de nuestra universidad por decir y ahí puede empezar a detenerse el proceso de denuncia y luego viene otro proceso de revictimización entonces ahí vendría siendo como una primera fase donde se puede detener ya el proceso de denuncia algunos testimonios que nos dieron los jóvenes es que incluso las mismas secretarias le dan una copia al docente que es acusado y el mismo docente llega y se burla de ellos o de ella mira lo que pasó con su denuncia o incluso cuando son acusados algunos docentes de violencia verbal de que maltrata de a ver ustedes son unos tontos estúpidos que nunca van a salir de aquí para que estudian si no vale nada como este tipo de comentarios también han sido acusados algunos docentes nuevamente más hombres que mujeres y llega a sus manos la acusación con los firmantes y llega el docente a burlarse del alumnado que ni se preocupen ni le hagan al cuento porque él es tienen poder tiene privilegios y que es impune y que no van a proceder contra él aquí también ya hablamos de una violencia estructural donde se detuvo ya el proceso de denuncia aquí se denomina violencia institucional cuando tanto los servidores públicos obstruyen la justicia pues en este caso hacerle justicia al alumnado o escuchar lo mínimo escucharlo la situación que está viviendo el estudiantado o el alumnado ya sea de violencia verbal o violencia de hostiguamiento sexual correcto y cómo han enfrentado las instituciones el tema de la inequidad de género en la medicina y del ejercicio de esta violencia laboral cómo se han posicionado ante el tema la UNAM hizo una serie de protocolos un protocolo de atención porque también pensaron que algunas mujeres podían mentir entonces tuvieron que reunir a varias especialistas con perspectiva de género un trabajo multidisciplinario para ir conformando un protocolo de atención para estas denuncias con perspectiva de género este protocolo además de la UNAM lo hizo otras universidades como la Universidad de Morelos la UAMEX se van monitoreando entre las universidades también sobre todo los que trabajan perspectiva de género a nivel universitario se avanzó bastante con los protocolos de atención en algunas universidades también van con muchos avances a otras universidades también son muy renuentes en realizar este tipo de protocolos en otra situación los alumnos pueden acudir en este caso el alumnado puede acudir al consejo universitario si hay consejo universitario las universidades que no tienen consejo universitario pues la denuncia no procede es más difícil que proceda llama la atención que las universidades particulares no todas tienen un consejo universitario en el ámbito laboral también lo mismo ellos pueden recurrir al sindicato pues porque tenemos entendido que muchas de los aspectos o instituciones laborales y académicas desde que se crearon hace 50 o 100 años no se crearon con la perspectiva de género tampoco se crearon con la perspectiva de derechos humanos ni tampoco con la perspectiva intercultural las que van de vanguardia pues van haciendo sus adecuaciones pero como dicen las abogadas no puede quedar nada más como letra muerta en el documento sino que también se tiene que visibilizar en el ejercicio en la cotidianidad cómo se le va dando seguimiento a estos casos en esta emisión grabada de las mujeres contamos estamos en entrevista con Nora Ibarra Araujo especialista en género violencia y políticas públicas y profesora de tiempo completo en la división salud intercultural de la universidad intercultural del estado de México hoy conversamos sobre inequidad de género en la medicina Somos medicinas Mujeres Medicina Cantando y danzando Despertando en esta vida Somos medicinas Mujeres Medicina Cantando y danzando Despertando en esta vida Crecemos siendo niñas Sabias Abuelitas Mujeres Creadoras Poderosas Sanadoras Crecemos siendo niñas Sabias Abuelitas Mujeres Creadoras Poderosas Sanadoras Todas nuestras hombres estamos en la madre Luziendo las raíces Floreciendo nuestro arte Corredo en esta sangre Entrando en la madre Luziendo las raíces Floreciendo nuestro arte Bendito sus hermos Portales de la vida San en el linaje Y la historia Es la vivida Bendito sus hermos Portales de la vida San en el linaje Y la historia Es la vivida Y la madre Creadora Abre corazón Que enseña el servicio Del amor y compasión Y la madre Que adora De corazón Que enseña el servicio Del amor y compasión Parado femenino Diré nuestro camino Con confianza y entrega A nuestro destino Parado femenino Diré nuestro camino Con confianza y entrega A nuestro destino Reconociendo a mis hermanas Compartiendo la misión Elevando nuestras fuerzas Y honrando que estoy Reconociendo a mis hermanas Compartiendo la misión Elevando nuestras fuerzas Y honrando que estoy Como medicina Rallada medicina Cantando y cantando Despertando nuestra vida Como medicina Rallada medicina Cantando y danzando Despertando nuestra vida Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández ¿Qué tal Eliud? Muy buenas noches Te escuchamos Muy buenas noches Ana Leticia Saludo con mucho gusto a ti A las audiencias De las mujeres contamos El desarrollo de una línea De investigación poderosa Que nos invita a repensar Las prácticas médicas Lleva muchos años Desde la licenciatura Hasta el doctorado Y pasa por las violencias En consultorios Sobre los cuerpos De las mujeres La violencia En consultorios Ginecológicos La medicina Hegemónica Y heterosexual Que se construye Precisamente En los consultorios Ginecológicos Y finalmente Las prácticas De medicina feminista Ante el aborto Todas ellas Forman parte De las líneas De investigación De nuestra entrevistada De esta noche Quien no solo observa La inequidad de género En la medicina También pone la mirada Sobre la mercantilización De la salud En el capitalismo Las relaciones asimétricas Médico-paciente Y la lucha Que se tiene que dar Para horizontalizar Todo lo referente A la salud De nosotras Las mujeres Vamos a escuchar Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Vergara Soy investigadora Doctora en Ciencias En Salud Colectiva Por la UAM Y me especializo En temas De salud De las mujeres Y desde La mirada feminista Y lesbofeminista La medicina Hegemónica Es aquella Surgida en el capitalismo Legitimada Por los estados Nación Y sostenida Por los intereses Económicos Del capitalismo Que se escudan En lo que llaman Ciencia Pero claro En una ciencia Construida A los propios intereses Del capitalismo Es decir Que responde A qué estudios Padecimientos E intervenciones Le sirven Al sistema Para recaudar dinero Y los que son Gratuitos O son más naturales Pues esos son Considerados Como Como para ciencia O como Saberes despreciables Bueno Esta medicina Está pensada Para el sujeto De la modernidad Es decir Para el hombre Varón Heterosexual Blanco Y con capacidad Económica Todo aquel O toda aquella Que no es ese sujeto Blanco Con capacidad Económica Se le atiende Como no hombres Es decir ¿Qué es lo que tenemos Diferente? Bueno Pues se nos atiende En la salud De mamas De útero De vagina Como si solamente Fuéramos piezas Intercambiables Entonces No nos sirve La medicina Feminista Es aquella En donde Mujeres Formadas En la ciencia Médica En la enfermería Y otros rubros De la salud La antropología Médica Las ciencias En salud Colectiva La medicina Social Nos estamos Preguntando Bueno Si la medicina Hegemónica No está pensada Para las mujeres No responde A las necesidades De las mujeres Entonces ¿Qué podemos Ponernosotras Desde esta Postura crítica A la hegemonía? Y entonces Pues lo que estamos Haciendo En las décadas Recientes Son revoluciones Reales En el ámbito De la salud Desde El aborto Autoadministrado Sacado De los hospitales En donde Somos nosotras Las que hemos Tomado el uso Del misoprostol Y acompañamos En casa O nos cuidamos Nos acompañamos Por los abortos Sin la tiranía Y los maltratos De los hospitales Disputamos Nuestros propios Cuerpos De las manos De los médicos Está en la ginecología En la obstetricia En el servicio dental En la psicología También en la psicoterapia En la estomatología En cualquier especialidad En la enfermería Y eso Es una revolución En medicina Que está ocurriendo ahora Muchas gracias A Luda Hernández A nuestras audiencias Les recordamos Que esta es una emisión Grabada Por lo que agradecemos Nos hagan llegar Sus mensajes A las redes sociales Donde estamos Como las mujeres Contamos Hoy nos acompaña En la entrevista Nora Ibarra Araujo Ella especialista En género Violencia Y políticas públicas Y profesora De tiempo completo En la división Salud intercultural De la Universidad Intercultural Del Estado de México Y con ella Abordamos el tema Inequidad de género En la medicina Nora La medicina en México Y en el mundo Se ha feminizado ¿Qué ventajas Y qué desafíos Ha traído Esta feminización Para quienes La ejercen? Sí se ha feminizado Esto ya tiene alrededor También esta observación Desde hace 20 años Aproximadamente Y una de las ventajas Que podríamos decir Es que las mujeres Ya incursionan A las licenciaturas Pero Las compañeras De género Observan Que también Seguimos Como seleccionando Licenciaturas De cuidado Porque también En el hogar Se le asigna Como rol A la mujer El cuidado El cuidado De la familia El cuidado De su marido El cuidado De los enfermos El cuidado Del ambiente Y algunas Visibilizan Que este cuidado Pues nada más Se profesionaliza La enfermería La enfermería Incluso ya va Sumando Algunos hombres Pero Desventajas Es que a pesar De que existe Una feminización De la matrícula En el área De la salud Quienes Crean La currícula No la crean Con perspectiva De género A pesar de ver Esta feminización Y además A pesar de que Quienes acuden Más A atención O a solicitar Atención En salud Son más mujeres Entonces ahí Hay como Un trabajo Que hacer Todavía Porque también Los mandos superiores Y mandos medios Pues sean también mujeres Pero con perspectiva De género Nuevamente decimos Que el hecho De ser mujer En un mando superior O medio No garantiza Que sea equitativa Porque puede tener Todavía este sistema De creencias patriarcal Y que vuelva a repetir Las mismas actitudes Las mismos comportamientos Pero nada más En un cuerpo De mujer Es necesario Entonces que la perspectiva De género Permee En el ámbito médico Sí, sí es muy necesario Porque nosotros Trabajamos En varias dimensiones Con los pacientes Este paciente No solamente Es un órgano biológico Este paciente Se encuentra Dentro de una familia Dentro de un contexto Con una serie De vecinos Con una serie De creencias Él tiene su sistema De creencias También su familia Incluso sus vecinos Entonces nosotros Decimos que tenemos Que trabajar En diversas dimensiones Además de la biológica Tenemos que trabajar La dimensión cultural La dimensión social La dimensión política E incluso Podemos agregar La dimensión espiritual Y que además Debemos contemplar La familia Y su comunidad Su contexto Donde se encuentre Esta paciente O este paciente Nora Volviendo a este texto Del que eres Coautora Y que lleva Por título Las relaciones De género Y el maltrato En las escuelas De medicina Una agenda pendiente En México Y en el mundo ¿Se refieren Entonces ustedes A que esta situación Es constante No solo en nuestro país O en los países De América Latina Sino también Incluso en aquellos Que se llaman Desarrollados? Sí, porque Finalmente La forma De vivir O de educarnos Es bajo un sistema Patriarcal Esto quiere decir Donde todo gira Alrededor Alrededor De los hombres Incluso dicen Androcéntrico Antropocéntrico Androcéntrico Donde gira Alrededor La humanidad Incluso la visión De la vida humana Es como si nada más La única especie Valedera Fuera El ser humano O la humanidad Y no nos importan El resto de las especies Por eso también Esta situación Ambiental Donde no respetamos Al resto de las especies Ya sea minerales Vegetales Animales Y posteriormente Antropocéntrica Porque de la humanidad Lo más importante Bajo esta cosmovisión Solo es el hombre Hombre Género Machito varón No, hombre No así tanto a la mujer Hay un estudio Muy interesante Que hace Londa Londa Schreiberg Una historiadora Ella es americana Y es súper importante Cómo ella visibiliza Cómo se fue creando La corporeidad Del cuerpo humano Y entonces Históricamente El cuerpo humano Se basó En patrones De hombres Incluso Se justificaba El racismo Y el sexismo Desde allí Desde el siglo XVII Y XVIII Con los primeros Anatomistas Porque ellos Consideraban Que el cuerpo ideal Era de un cuerpo Europeo Tipo francés Con ciertas medidas Que era del mismo Anatomista Y que tenía que ser Como blanco Cuando de repente Vieron los cuerpos De la población africana Que eran altísimos Entonces lo justificaban Incluso la ciencia Pues tiene tratamiento Llena de subjetividades Y entonces pensaron Que estos cuerpos De los hombres africanos Pues eran hechos Para el trabajo rudo Para la explotación De alguna manera También justificaba La explotación Y la mujer Si era una mujer africana Altísima Pues seguramente Es porque va a cuidar Y va a ayudarle Al hombre En los trabajos rudos Y luego se siguieron Las medidas del cráneo Ah el cráneo Primero sin medir Dijeron El hombre blanco Es el que piensa mejor Porque ahí está la razón E hicieron imágenes De la mujer Como analogías Comparadas Con un avestruz Donde lo más importante Del cuerpo de la mujer Era la cadera Para tener hijos Y la como el avestruz Con un cerebro chiquito No necesitaba pensar Porque su función Era en la casa Nada más Y el hombre Lo compararon Como un caballo Porque tenía que ser fuerte Entonces le hicieron Una cadera pequeña Un cerebro grande Y un tórax grande Amplio Y huesos fuertes Entonces también Desde la creación Pues del área médica Y la anatomía Pues está llena De subjetividades Y de un sistema patriarcal Entonces a nivel Nacional y mundial Pues traemos Esta medicina alópata Que finalmente Fue creada En Europa Desde Grecia Luego Europa Y luego Estados Unidos Por eso tiene Todos estos tintes Patriarcales Y en el campo De la medicina Tradicional Que es también Un tema Que tú has estudiado ¿Cuál es la situación En cuanto a la inequidad De género? Yo creo que seguimos Copiando estos parámetros Y que pocos son Los compañeros Que realmente Cuestionan Nuestro proceder Cotidiano ¿No? ¿Por qué? Porque generalmente A la mujer Nuevamente Se le asignan Tareas de cuidado Nosotros tenemos En el área De medicina Tradicional Mexicana Muchas prácticas ¿No? Pero algunas prácticas Como por ejemplo Nosotros llamamos Unas ceremonias La búsqueda De visión En esta búsqueda De visión Nos quedamos Enterrados En la madre tierra Alrededor de cuatro días Sin comer Y sin tomar agua Para que encontremos Nuestro camino Eso es muy bonito Pero las funciones De cuidado A veces Y de lavar trastes Y de hacer de comer Nuevamente Se le asignan A las mujeres Y a lo mejor El de oración O ir a visitar A los que están sembrados Son funciones Más del hombre Yo luego He comentado Con algunos compañeros Que debemos De revisar Nuestras prácticas Porque también Tienen tintes Colonialistas Y no tienen Perspectiva de género Y pocos son los que Realmente Dicen Si hay que revisar Nuestras prácticas Porque volvemos A repetir Nuestras prácticas Y probablemente No sean las mejor Hechas Claro Nosotros asumimos Esas tareas Con gusto Pero debiéramos También decir Bueno A ver hombres Por favor Ayúdenos a hacer de comer O también A lavar los trastes Y sí Como que se separan Muy de acuerdo Al género Y son prácticas Muy interesantes Pero sí tenemos Que revisarlas Con perspectiva de género Pues que esta Sabiduría Incluso porque Se van gerando Sabidurías Sea más equitativa Yo lo veo también Cuando subimos a la montaña Vamos a subir a la montaña Y a veces no se piensan En los más viejos O los que tienen Menos experiencia Como los lobos Generalmente dicen Que los lobos Quedan hasta atrás Cuando van los más fuertes Los más fuertes Para que vayan al paso De los más pequeños Los que tienen Sus pasos chiquitos De las mujeres Con hijos O de los enfermos O de los más viejos Van Y entonces los más fuertes Son los que quedan atrás Cuidando la manada Entonces algo así Deberíamos de hacer Cuando subimos a la montaña Al subir a la montaña A veces quienes caminan Más rápido Pues son los más fuertes Y llegan primero Son los más fuertes Y los más lentos Los que tenemos menos experiencia Son los que llegamos Al último Entonces sí Yo creo que hay que revisar Una serie de prácticas Que tenemos Hemos hablado sobre La feminización De la medicina Pero sabemos Que la equidad de género En la práctica médica Va más allá De asegurar La igualdad numérica Entre mujeres y hombres Adicionalmente Es preciso asegurar También La garantía De condiciones justas Y sin sesgos De género En la estructura De oportunidades Profesionales ¿Qué tanto nos falta Para llegar a este punto Nora? Yo creo que Mucho Porque tú podrás Encontrar que Muchas instituciones Hospitalarias Y académicas Tienen como Como una Estrellita De que tienen Perspectiva de género Y como bien dicen También está la ley Pero además La ley También tenemos Que saber Ejercerla Entonces Tenemos el nombramiento De que es nuestro hospital Con perspectiva de género O intercultural O con derechos humanos Pero también Hay que capacitar A los servidores públicos Que en este caso O son Este Directores de hospitales O directores de escuelas Que también ellos Estén capacitados Con perspectiva de género Que los mandos medios Estén capacitados Con perspectiva de género Para que entonces Sea como una coherencia Y sí se perderían Muchos privilegios Porque en esta situación El alumnado Ya O el trabajador Al verse vulnerado Sabría que tiene Un derecho De denuncia ¿No? Sabría Y entonces También Esta situación Haría que se limitasen Las palabras Que ofenden Hacia el alumnado O hacia el trabajador ¿Por qué? Porque también Quien grita Quien maltrata Pues se ve como Una Y también La percepción ¿No? Yo me acuerdo Que había un jefe En un ámbito Que gritaba E insultaba Pero las compañeras Trabajadoras No lo veían Como violento Sino decían Es que está un poco Neurótico Pobrecito Es su histeria Y no Ya después Cuando me empapé De la perspectiva de género Dices Es que era un hombre Violento Usamos otras palabras ¿No? Otros eufemismos Para no decir Que es violento Pero si una mujer Se comporta De esa misma manera Como un hombre Entonces sí decimos No está loca Está histérica O sea Incluso las mismas palabras Que utilizamos Hacia la mujer Son más denostativas Incluso Hieren más Todavía estamos Yo creo en pañales Pero sí seguimos avanzando Las alumnas Van empujando ¿No? Al menos El alumnado Va empujando Se hacen sensibles Los hombres Yo me quedo sorprendida Se hacen sensibles Los hombres A la perspectiva de género Nos ayuda a nosotros En nuestra universidad La presencia Del Temazcal Nosotros tenemos En nuestra universidad Temazcal Hacemos ceremonias De Temazcal Y podemos incluir A veces algún tema De cómo me di cuenta Que fui hombre O cómo me di cuenta De que era mujer Y hay algunos testimonios Muy desgarradores Algunos muy propositivos Pero sobre todo Los testimonios De violencia Son los que Nos hacen crecer A todos Y vamos curando Vamos sanando Y entonces también Esto Al escucharlos Los hombres Se espejean ¿No? Se ven en el otro Y pueden ellos mismos Decir Dios Pues yo a lo mejor También violenté Una mujer O cuando ella me dijo No y la forcé La violé Entonces las pone A reflexionar Mucho estas situaciones Y si tú ves cambios En el alumnado De hombres Si nos ayuda Que también hay psicología ¿No? También ellos llevan psicología Y también llevan antropología médica E incorporamos temas Como comunicación dialógica Yo creo que ganarían mucho Los hombres Porque ellos no han explorado Toda esta parte sensible O incluso reflexiva De la mujer El pensamiento de los hombres Va cambiando Hemos tenido testimonios También incluso De algunos jóvenes En la universidad Que se sienten Más aceptados En la universidad Que en sus hogares Sobre todo cuando tienen Diferente preferencia sexual Hombres o mujeres Lésbicas O gays Se sienten Como hasta más protegidos O más arropados En la universidad Que en sus hogares Entonces también es un trabajo Con la familia Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Y creo que va rindiendo frutos Nora Ibarra Araujo Estamos en la parte final De esta entrevista ¿Hay algún asunto Que se nos hubiera quedado pendiente O que tú quisieras comentar Antes de despedirnos? Bueno pues Nada más Ya lo comentamos De alguna manera Los temas de masculinidad ¿No? Que sí deben ser Considerados Pues que Algunos abuelos De tradición Como comentábamos Señalan que viene una era ¿No? Donde vuelven Las mujeres A tomar el liderazgo Sobre todo Para esta situación De sensibilizar A los hombres ¿No? Que el patriarcado No entra No sabe escuchar ¿No? No sabe negociar Entonces necesitamos Escucharnos Entre hombres y mujeres Como que hay muchos trabajos Muchos sistemas Que trabajar ¿No? Un sistema Son las mujeres Otros sistemas Son los hombres Y otros sistemas Son hombres y mujeres ¿No? Entonces son estos tres sistemas Que se tienen que trabajar continuamente Porque si nosotros seguimos avanzando Ellos van a irse rezagando ¿No? Rezagando En este crecimiento emocional Social, político Y espiritual ¿No? Entonces también tenemos que ir empujándolos El feminismo comunitario Hace énfasis en esta situación ¿No? Dice Es que si yo mujer Soy sometida Como mujer campesina Como mujer pobre Imagínense mi esposo Y está igual O está peor Porque yo todavía tengo acceso A esta información Pero él Ni acceso a esta información tiene El feminismo comunitario Incluso dice Y no nada más somos los dos Sino también es todo mi territorio Entonces yo creo que Sí es Una serie de sistemas Y también considerar los contextos ¿Podemos seguir de alguna suerte El trabajo de Nora Ibarra Araujo? Pues no, no tengo blog Ni página ¿No? Sí me buscan como Nora Ibarra Araujo Y sí salen documentos He trabajado temas de alimentación Comunidad Temazcal Y violencia de género Género y salud Pues no nos resta más que agradecer A nuestra invitada A Nora Ibarra Araujo Especialista en género Violencia y políticas públicas Y profesora de tiempo completo En la División Salud Intercultural De la Universidad Intercultural Del Estado de México Por su participación En las mujeres contamos Y nos despedimos Gracias Muy buenas noches Buenas noches Las mujeres contamos Las mujeres contamos En una producción de Guadalupe Sánchez López Muchas gracias Hasta la semana entrante Las mujeres tenemos historia Contable Es parte de la construcción De un futuro con equidad Desde la Ciudad de México 1060 kilohertz En amplitud modulada Radioeducación Las mujeres contamos Las mujeres contamos Gracias por ver el video.